Oigan, y en otros temas, siguiendo con el señor, bueno, siguiendo con el señor Borobán Rankin, pues le preguntamos del por qué no fue, porque estaban diciendo que estaba vetado Televisa, le preguntamos esto, que se había peleado con los ejecutivos de ahí, y la pregunta del millón, ¿por qué no lo invitaron al programa de los 25 años de hoy? Aquí lo responde. ¿Y el año que entra hacemos la 11 y la 12 de 40 de 20? Ya te llegaron el precio, porque habías dicho que... Para todos los que me han dicho que me habían corrido de Televisa, el año que entra... ¿Vetado? ¿Vetado? ¿Vetado para firmar el contrato? ¿Habías dicho que te ofrecieron una cantidad y tú dijiste que no? Que no, se cuadra, como debe de ser. Oye, ahora que dices que no te vetaron de Televisa, ¿por qué no estuviste unos 25 años de hoy? Ahí sí nos va a invitar. ¿Por qué no te invitaron? Eso ya sabes que yo digo la verdad. ¿No me invitó el señor Beritz? Pregúntenle ahí. Creo que de los que estuvimos ahí en hoy, nada más este... ¿Cómo se llama el... ¿El golpeador? ¿Cómo se llama? ¡Adame! 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 Y yo fuimos los únicos... Hola, ¿cómo estás preciosa? Gracias, igualmente. Creo que los únicos que lo invitaron fueron a él y a mí. Pregúntenle a él por qué no. Pero hay una diferencia entre la vida de mi vida. Adame ya sabemos por qué. Adame por Andrea Legarreta, sabemos. Pues sí, pero yo, ¿por qué? ¡Siete años de mi vida ahí! ¿Pero por qué estás peleado con él? Pues no, te estoy diciendo que acabo de... Ya voy a firmar el contrato para las 5 y las 11 y 12. ¿Qué? Oye, pues... ¿Tú ya tienes tus boletos? ¿Puedes ir a ver al sol a Luis Miguel? ¿Quién? Al sol. A Luis Miguel. A Luis Miguel, a la arena. Ahora sus fechas. Tú no eres de los viejos. Bueno, o sea, lo estamos viendo. Miren, qué mala onda que no lo invitaron a la celebración. Creo que el burro formó parte por siete años, como lo dice. Hizo... Era una pieza importante en este programa. La gente lo quiere mucho. Hizo muy buenas entrevistas para que de repente no lo inviten. O sea, sí está muy cañona ahí la situación. Ese señor Benítez, del que habla, es el que era marido de Anet Kuhuru. El que le hizo la vida de cuadros a Anet Kuhuru. Bueno, es el mismito. Entonces, este señor fue el que nos lo invitó. Qué mala onda. La verdad que creo que no tomarlo en cuenta cuando es un personaje que fue emblemático para el programa. Mucha gente lo quiere. Pues no estuvo padre, ¿no? No estuvo padre. Yo creo que al final del día tienes que ser objetivo. Y si tú traes problemas con alguien porque no te cae bien, bueno, pero darle su lugar porque formó parte de un programa, creo que es importante. Y ese señor, pues, no lo hizo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Qué bueno que siga haciendo sus series. Qué bueno que siga teniendo trabajo en Televisa. Pero bueno, pues, también el burrito, también, pues, salió mal de Miembros al Aire. O sea, también a lo mejor le trae un problema ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero de que no estuvo padre, que estuvo mal que no lo hayan invitado, estuvo muy, muy mal. Eso pienso yo. Porque habla, pues, de un Beto en el programa. Cuando no creo que él haya sido así, todos ahí se va a mí con él. Está muy, muy, muy fuerte. Vero Vergara. A mí me gusta el burro Van Ranking. Dice, este, familia Flores. Saludos, Mitch. Y muy buenas notas. Gracias, hermosa. Araceli Parra. Yo les pregunto, ¿quién es peor, las comadres o los hombres que no respetan? Aquí los dos. Yo creo que los dos, al final del día, hicieron mal tanto Paloma como Luis Miguel. Yo pienso, pero bueno. Marian, pero creo que Luis Miguel es un narcisista. Monique Dolcherita. Mitch, alguien que no tiene amor, no puede dar amor. Uf, ¿para qué se arriesga la Paloma en andar con alguien ahí? Aida Álvarez. Pues está igual que Cruz César Chávez, está casado con su comadre y tiene una hija con ella. ¿O sí? Está mucho mejor. Digo, está muy cañón, ¿no? Mila, Mila, es súper amigo de Las Cárragas, así que trabajo siempre va a tener. Pues qué bueno que no le falte el trabajo al burro Van Ranking. Luego dice por acá, Verónica Vides. Saludos, Mitch. Eres el mejor, se te quiere mucho. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Besos a todos ustedes. Gracias por los mensajes tan bonitos que me mandan. Saben que los quiero y que los amo. Oigan, y ahora nos vamos con esta noticia.